El día de hoy vamos de paseo y vamos a ir para la feria italiana y también vamos a ir a Charnatau. Así que nos vemos paseando el día de hoy. Continuamos. Aquí caminando y vamos a ir a la estación del bus ahora. Como pueden ver por aquí, ahí va mi esposo caminando adelante. Y estamos por aquí por un parque, por el parque de mi casa, como siempre les digo. Y vamos caminando para coger el bus para bajar hacia Charnatau. Continuamos. Ya nos vamos a montar en el bus y nos vamos en este. Hoy no hay guagua, así que nos vamos en este autobús. Vamos a seguir caminando allá atrás. Nos vamos bien atrás. Allá. Vamos él y yo en el bus ya. Como pueden ver por aquí, se ve esta vista. Como va corriendo la guagua. Y aquí estamos. Este bus que está aquí. Y ahora vamos para la parada. Y vamos a bajar para acá. Vamos a coger el tren ahora. El tren. Estamos bajando. Vamos a tomar el tren. Y ahora vamos a tomar el tren por aquí. No importa. No. Nos vamos a montar en el tren. Ya llegamos en el tren. Llegamos a esta parada. Entonces vamos a seguir caminando. Ya vamos saliendo de la estación. Chicas. Chicas. Ya vamos caminando por aquí. Y vamos a hacer un recorrido. Estamos en el festival de gastronomía de aquí de Estados Unidos. Están dando comida fría. Es una comida saludable. Por aquí. Miren chicas. Es bonito. Hay bebidas también. Pero aquí estamos. Chicas y chicas. Ni sellas. Noayan. Ni pesas. Ni ascaras. Ni suena. Niные. Niños. 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 Estamos entrando a Chinatown, así que vamos caminando por aquí todavía. Qué hermosura chicas y chicos, miren qué linda está esta tienda, fenomenal. Esta se llama Edita, miren qué bonito. ¿Ven esta? Tiene como papeles desde arriba y así. Y este restaurante que queda así como en la orilla de la calle, miren qué fabuloso. Aquí caminamos. Qué lindas esas rosas chicas, miren qué bonitas. Miren chicas, esta bicicleta con unas rosas, qué original. Aquí tenemos un camión de los bomberos. Chicas, acabamos de llegar a la Feria Italiana y como pueden ver, por aquí vamos a comenzar a hacer recorrido. Por aquí estamos. Chicas, como pueden ver, ya comenzamos por aquí por la Feria Italiana. Celebran la fiesta de San Genaro en este mes de septiembre, el día 29. Es el día de la Feria de San Genaro. Así que por aquí estamos y vamos a comenzar a caminar. Miren, por aquí están las pizzas, chicas. Chicas, como pueden ver, miren cómo se ve desde ahí arriba. Y les estoy haciendo una panarónica para que vean qué bonito. Y mica, por aquí por la Feria Italiana para que puedan ver cuánta gente hay el día de hoy. Así que continuamos. Por aquí les voy a presentar algunos platos italianos como albón, mica. Estos son macarrones con queso, estos con vegetales. Uy, qué rico. Miren, chicas, qué risturo. Aquí continuamos y están en los balcones la gente. Y por aquí hay unas, estas son con Oreo, como arepitas con Oreo. Y por aquí seguimos. Miren qué rico, qué delicioso se ve esto. No sé cómo se llama este plato. Pie de espinaca se llama. Es una delicia, chicas. Miren, qué bella. Me encanta la gastronomía italiana. Miren, miren, chicas. Como podemos degustar, miren. Podemos degustar todos los platos italianos. Miren, miren, qué belleza. Ajá. Miren, miren cuántos platos italianos por aquí. Como pueden ver por aquí, cuántos peluches, chicas. Esto es fabuloso. Es bien estrecho por aquí caminar, pero es fabuloso. Y, chicas, y miren, esto son cosas religiosas. Qué bello. Qué lindo. Miren, chicas, qué lindo. Como un bar, como un pequeño bar en la calle. Ahí está la gente ahí. Están vendiendo asados italianos. Maíz. Miren, chicas, qué delicia. Ese maicito asado y asado. También por aquí hay chinos y hay joyas chinas. También hay ropa. Ay, me encanta. Miren qué lindo. Se ve ese traje. Qué bonito. Miren, chicas de calidad, esa ropa. Chicas, qué chulo. Eso son prendas. Por aquí hay más telas todavía, chicas y chicos. Hay alfombra. Miren qué bella. Aquí también están vendiendo bebidas. ¡Qué chulo, he kicked! Esos son porteles como piña colada. Y seguimos por aquí caminando. Esto es una belleza, chicas. Y chicos también. No sé cómo se llama este plato, pero es bien bonito. ¿Ready o...? Sorry. ¡Beeef! Por aquí arriba de ese green mozarela. I'm all day. Bello. Por aquí seguimos caminando. Y como soy tan chiquitica, tengo que poner el celular hacia arriba. Ay, chicas, miren qué peluche tan grande. Miren este. ¡Ay! Adiós, chicas y chicos. Miren qué lindos. Miren qué lindo. ¡Qué bonito! No sé cómo se llama esto, pero está divino, chicas. Como para ponerlo en la casa. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué imponente esas luces bonitas! Me gusta. Aquí están poniendo ena en la mano. ¡Escados! ¡Qué ricura! Todavía. ¡Eh! ¡Andy! Por aquí estamos todavía. Ahora mi esposo está por aquí pidiendo una salchicha aquí. Sí, ajá. Y vamos a comer ahora. Nos vamos a comer un pan con salchicha aquí en la Feria Italiana. Y vamos a ver qué me encontramos para comer. Así que continuamos, chicas. Espero que disfruten. Ahora mi esposo está pidiendo un pan regular, chicas. Y lo están preparando por aquí con toda esa cebolla. ¡Ay! ¡Qué rico! Dame verano. ¡Ay! ¡Qué rico, chicas! Chicas, por aquí están esos joyares, estos accesorios. Miren por aquí. ¡Qué bonito! Miren esos accesorios, chicas. Esos joyares, qué bonitos. Me encantaron. ¡Qué bella artesanía! Miren, chicas. Y esas carteras originales. ¡Qué belleza! También cartera para los hombres o chicos. Miren, chicas, qué bonito. Estos brazaletes o bolsas o collares. También bonito. Miren, chicas. Estos cuadros por aquí. Y este espejo, qué bonito. Son con flores y mariposas adentro. ¡Qué bonito es esto! Miren, qué cerca, miren. Los cuadros vienen con mariposas adentro. Miren, qué bonito. Chicas, también qué bonitos. Imaginares de bar. Viene con pencas de maíz. Miren, como pueden ver. Tiene unos maíz grandotes adentro. Y aquí hay gente sentada tomando. Chicas, miren qué maravilla. Miren, qué belleza. Cuántos collares bonitos. Miren. Qué bello. Y dijes también. Qué rico. Miren, como aceitunas, chicas. Miren. Qué bonita. Wow. Gorro también. Hacer fotos y oír música también. Chicas, qué bonitos esos accesorios. Qué bonito. Búho. Peluchitos. Gorros. O cintillos con plumas, chicas. Miren qué bonito. Esos accesorios. Miren, qué bonitos. Thank you. Mask for $25 on the table. Ay, qué lindo. Beautiful, chicas. Miren, con plumas. Qué originales. Miren, $25 on the table. Relojes también, italianos, chicas. Qué arte más es. Qué bonito. Y miren también esos relojes. Palomitas de maíz también. Miren qué bonito. Las miniaturas, que siempre me gusta enseñarles, chicas. Se ven bien bonitas. Son muchas miniaturas. Lo diferente, ají, zanahorias, frutitas. Aquí hay muchas piedrerías, chicas. Cosas para la suerte, así, dijes. Monedas antiguas. Miren estas bolas. Qué grandes son. A dos por cinco. Qué bonitas. Miren cómo son estas. Qué bonitas. También. Tan lindas. Como. También hay abanicos, chicas. Miren cómo se ven, chicas, esas pechulinas. Miren qué rico. Él le dice adiós, chicas. Bye. ¿Everything separate? No, you can put chicken and pie to eat. Y caminando por la feria, chicas, y hay más ropa. Por aquí hay de todo. Chicas cojines de extraterrestre, de caca, de pupu. Cosas cuadritos, cosas así, italianos, como souvenirs. Asesorios. Muchos. Estas siguen más accesorios, con dijes. Sí, bien bonito. Por aquí. Voy a recrear con ustedes el plato, el de la Oreo, con harina. Es como una arepita, así. Es como una arepita, así. Es como una arepita, así. Y aquí también hay más, chicas. Aquí hay más, chicas y chicos. Miren cómo están estos candy, tan bonitos. Son una especie de candy. Manzana, strawberry o fresa. Miren por aquí. Frutas también, manzana caramelizada. Oh my God, chicas, miren qué belleza. Uy, qué rico. Es rico, 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 rico. Miren, chicas, de cerquita. Manzana caramelizada. Uy, qué ricura, chicas. La verdad, esta feria está de pelos. Miren qué linda. Miren estos envases, chicas. Como uno canasto. O tenazas, o tenazas. Eso, chicas. Por aquí hay más juegos. Miren, hay ropa, chicas. Miren. Hasta también hay así platos para la casa. Son a un dólar esos platos. Small son esos platos, los small son así. Miren. También hay más por aquí. Hay tacitas. Hay más platos grandes. Seguimos por aquí haciendo recorrido, chicas. Y por aquí les voy a presentar más postres. Más postres cerca. Cannolis. Por aquí. Mmm, qué delicia, chicas. Canolis es rico. Mmm, son turrones, chicas. Mmm, qué rico. Chicas, estas son velas. Y son en forma de candy. Ay, o de postres. Miren qué belleza. Qué lindo. Por aquí estos son mariscos, chicas. Camarones. Camarones. Y esto. Qué ricura. Qué delicia, chicas. Mmm, por supuesto. También por aquí vamos a presentar estos que son riquísimos. De pes... Más botrecitos, chicas. Mmm. Ay, miren este. Qué rico. Ay, my God. Qué ricura. Tabacos. Tabacos o abandos. Por aquí están haciendo tabacos o abandos. Esto es de papa. Unos pinchos de papas fritas. Mmm. Oh, my God. Y por aquí la limonada. Por aquí limonada, chicas. Mmm. Y los italianos les gusta comer restaurantes que sean en la calle. Así que vamos caminando por aquí. Mirando a la gente comiendo en la calle. Porque los italianos les gustan los restaurantes que tengan así como mesas en la calle. O balcones. Por aquí seguimos caminando. Aquí estamos hoy en la feria italiana. Y estamos por aquí caminando. Espero que les haya gustado este paseo. Continuamos. Seguimos por aquí caminando. Seguimos viendo los restaurantes italianos que tienen afuera. Estas partes así donde la persona puede sentarse a la vista de la calle. A caminar, a pasear. Así que por aquí estamos. Estamos. Quieren la pequeña Italia caminando en downtown. ¿Quieren coco, chicas? A buen tiempo. Coquito de agua. Ay, qué romántico. Estamos por aquí, como pueden ver, chicas. Hay personas tomando por acá. Puesto comiendo. Qué lindo. Chicas, la gente haciendo sus fotos. Los italianos celebrando. Del otro lado, como pueden ver, también. Ay, esta fiesta es chévere, chicas. Aquí en la pequeña Italia, en downtown, Manhattan. Esto es chévere. De verdad que le invito a que vengan a esta feria. Porque son deliciosas, ricas, por cierto. Y muy lindas. Me encanta el ambiente, la música. Hay mucha gente. Y uno puede ver muchas cosas. Muchas, muchas personas caminando. Aquí estamos. Hay un consiguiente allá, arrodita. Qué bello. Milla gigante. Un restaurante italiano en la calle, chicas. Miren, por allá hay mucho maquillaje, chicas. Y aquí al frente hay un concierto. Están esperando por un cantante italiano y una cantante italiana. Esta es la fiesta de San Gerardo. Que se hace todos los años, los italianos. Miren, allá adelante pueden ver el letrero. O dice fiesta de San Gerardo. Miren, chicas, esos bolsos a tres dólares. Y miren todo lo que traen adentro. Son como para niñas. Miren, más bolsos allí. Adier, son todos aquellos que están ahí arriba, chicas. Son bolsos de maquillaje. 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 una corona allá arriba restaurante chicas son con mucho dinero ven chicas que chulo sorry baby chicas que belleza una tienda y tiene muchas cosas de navidad entrando así por la tienda miren que lindo con un soldado y el día de hoy a la fiesta italiana la fiesta de san genaro en el pequeño italiano como es eso para allá adentro chicas y chicos bellísimo estamos en una tienda por aquí también que lindo bebé ese es el patrón italiano san genaro en nombre de él que están hechas estas fiestas italianas estamos en el pequeña italia aquí conociendo su cultura y conociendo sus tradiciones san genaro por aquí estamos en la pequeña plaza napoli napole y le estamos presentes de los italianos y sus tradiciones aquí están ellos compartiendo y hay muchas ventas y cosas por aquí venden estampitas y cuadros y esas cosas estamos aquí en chinas estamos aquí en chinatown caminando también chicas estos gorros aquí en chinatown miren prendas y accesorios chinos como siempre yo vendiéndole cartera pero los bancos tienen la letrera de chinatown chicas y chicos me despido de ustedes será hasta la próxima bye bye